en el bajo mundo grabando el vídeo del remix de tu cojea junto a el fecho yo mel el meloso la perversa químico ultra mega y demás señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan ustedes saben que yo hablé en un vídeo que vaquero pues inició el año 2021 pues agresivo con varios dembow y uno de esos dembow fue el tema tu cojea que dice yo sé de la pata que tu cojea está muy duro ese dembow y yo le vaticiné señores de que ese dembow se iba a pegar también le vaticiné de que vaquero venía fuerte para quedarse con el bajo mundo entonces vemos que el tema ha tenido gran impacto que incluso yo mismo pensé que en el remix salía rochi o salía aquí con el crazy que vi hasta comentarios de personas que pensaron de que vaquero iba a juntar rochi y aquí con el crazy porque vimos vídeos de rocher después cantando el tema apoyando insinuó de que como que se quería montar y vaquero hasta le dijo pues leo tiene la pista ya fue que se hizo rompe le dijo también vimos aquí con el crazy pues como interesado pero sorpresa señores pues ninguno de ellos dos por lo que se ve pues salieron en el remix de tu cojea lo que dicen presente en ese remix son el fecho rd yo mer el meloso la perversa y químico ultra mega en el remix yo sé de la pata que tú cojea de vaquero que incluso pues estuvo metido en el barrio de maquiteria si no me equivoco por ahí por villaduarte pues haciendo el vídeo yo te voy a dejar pues algunos cortos del detrás de cámara para que tú vas pues como vaquero y demás pues grabaron este remite este éxito cabe resaltar que el tema pues lo produjo leo rd entonces con este con este tipo de cosas señores vaquero llegó a darle otro toque al dembo porque fíjense que vaquero lo que está haciendo es unos coros entonados y ustedes saben cómo se van esos temas de vaquero que cuando ese tema tú coge hasta pegado pero no ha hecho el boom cómo hacen los temas que cuando ese tema en dos o tres semanas máximo haga ese boom señores increíble lo que vaquero va a ser este año así que bendiciones para vaquero y para este proyecto de tu cojea remis esperemos que sea pues de mucha aceptación del público aunque sabemos que va a ser así yo te voy a dejar pues los vídeos de el detrás de cámara o para que vean más o menos cómo pues ellos grabaron cómo interactuaron pues en el bajo mundo como y tuvo eso con la gente te voy a dejar el vídeo ahora para que tú emitas tus comentarios aquí debajo y me digas qué tú opinas sobre esta nueva etapa de vaquero pues trayéndole pues otra tonalidad otro flow o otro sazón al género urbano y sobre este remis cuántos millones tú crees que cogerá este remis en un mes me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones sígueme en instagram siempre te lo voy a recordar que hay en la caja de los comentarios ese mensaje que tuve fijo que el primero tú nada más tiene que darle clic a ese link y te envía directamente para mi instagram sos obrita music real voy rumbo a 50k y eso me tiene contento el crecimiento que estamos obteniendo gracias a dios y gracias al apoyo de todos ustedes y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que dios te bendiga en grande la gente la gente la gente está controlando el sistema y el imperio musical ah y la gente está controlando el sistema y el imperio musical ah y ah 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 y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal de Tossy Crow para que disfrutes de este éxito de Yaudi featuring Tossy Crow titulado ellos no saben un drill callejero con todos los piquetes apoya a Yaudi y a Tossy Crow